Arias Juárez con la pelota vuelve nuevamente para Fernández, de los 7 remates, 1. Lo contuvo o lo rechazó Jiménez Juárez, se estiró la pierna Bianconi, así se liberó de la marca de Eduardo Álvarez, pero no encontró el gol Miguel, que hoy se despide del rojo. Estuvo a punto de dar el resultado, las modificaciones del señor Díaz. Fíjate la conexión con el sector derecho, centro buscando al ariete, que estaba muy bien controlado por Eduardo, pero se las ingenió para sacar el pie derecho y bueno, por poquito no se convierte en gol. Cerca, cerca el remate de Bianconi, segunda posibilidad que tiene en el partido, tercera en realidad Miguel.